El fuerte impacto contra este poste le pudo costar la vida al chofer y pasajeros de esta combi. Aparentemente el exceso de velocidad y pérdida de control causaron este nuevo accidente vehicular ocurrido frente a la policía de tránsito en la avenida Condor Canqui de la Esperanza. En la combi de placa T1M717 de la empresa Los Girasoles viajaban más de cinco pasajeros. Tres personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad. Se trata del chofer de la unidad de nombre Alan Jonathan Díez Pichén, de 31 años de edad. El chofer se recupera en el hospital regional. Ahí también están internados los pasajeros Juan Carlos Cruz Ramos, de 33 años de edad, y Martín Hipólito Aranda Mercedes, de 65. En la escena del accidente el poste de alumbrado público fue retirado para la normalidad del tránsito.